Pucho, y si ya se me ve más ceja, gracias a dios. Estoy viendo los pedaciados que estaba el video de ayer. Verdad. Pero se ve chico. Y si nos costó editaron. Sí. Bichos, ¿cómo estamos? Edwin, ¿cómo estamos? Anthony, ¿qué tal? Anthony perdiste el miembro. ¿Qué onda, tío Nayib? Perdiste el miembro del canal, va, Anthony. Porque tenías la estrellita verde, creo que se te acabó. Ya vamos a ver qué donador te lo devuelve más. Porque sí, aquella vez creo que te lo dio. ¿Quién te lo regaló? No sé si Elmo. Bueno, ¿cómo estamos, señores? Saludos, dice Eduardo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal su domingo? ¿Qué les trae? ¿Qué onda, Luis Enrique? Si te pareces a... No jodas, vos. ¿Será de esa que te acordaste? Dice, ¿cómo que no me he acordado? Sí. Bueno, en vivo no he hecho casi. Tenía de no hacer en vivo, pero ahí estamos activos. ¿Qué les han parecido los videos que he estado subiendo? Algunos bastante polémicos. Pero hay que hacerle huevo para este YouTube, ¿no? Este... Para los temas que me piden. Este mes no pasa de este mes, bichos, que... Que se viene una parodia. Va a ser para ustedes. Voy a estar intentando hacer al menos una parodia al mes. Para al final, ver qué, qué hacemos pues con todas esas parodias. Vea. Hola. Viendo tu video del río Lempa estaba. Dice, gracias, hermana. Gracias. Bueno, si ustedes quieren ver más contenido sobre el río Lempa. Ahí está el canal de Eli, que ha subido un video. El canal de Yas y Omar también que subieron otro video. ¿Cuándo volverás a hacer una parodia? Eso estoy hablando. O sea, ya tengo el audio, pero me falta el video. Es bien complicado. Y es cosa que la gente no entiende. Que esos videos no son monetizados en YouTube. Por lo tanto, toca ver. Yo no voy a comer de los... De los... Gracias. Gracias, pato. No. O sea, por ley tengo que ver de qué manera sostener esa parodia, pues. Entonces, así es esto. Visite las Margaritas Soyaman, dice José. Bueno, ¿qué les pareció el video del Pepeto? Que estuvo buenísimo en realidad. Este... Muchas personas me han comentado que ahí no es el Pepeto, que ahí es Jardines. Miren, bichos. El Pepeto para toda la gente de Soyapango y los que crecieron en Soyapango. Según llamados para los Soyapanecos. Todo eso era considerado el Pepeto. Jardines y el Pepeto. En los dos lados habían pandilleros. O sea, ahí no se clasifica por jardines. Es como que en la San José. Eso era en la San José. Uno, dos, tres. En las tres etapas habían pandilleros. Entonces... El punto era de que la Colonia, el Pepeto y Jardines del Pepeto, gracias a Dios, ya está bien. Saludos, Alexis. Gálex, perdón. Gracias, hermano. Saludos cordiales, licenciado. Dice Gabriel Recino. ¿Cómo estamos? Cabal. En los dos lados se despescuezaban. El punto está que hoy las cosas están bien, pues. Y hay que ser agradecidos con eso nada más. Y qué bueno que pude encontrar personas que daban testimonio de eso. Con eso yo basta y sobra, señor. Con eso basta y sobra. Me siento muy feliz de eso. Ustedes pudieron ver. Son gente que sale improvisada. Este... Que habían caras raras. Sí. Al menos una vi. Una cara estirada. Una cara estirada. Pero... Es normal eso. O sea... No todo se va a acabar tan rápido, ¿verdad? Espero yo que las autoridades tomen cartas en el asunto. Vayan y sigan buscando ese cerote. Porque es esta yuca. ¿Cómo te vuelo la otra ceja? Dicen. No, maja. No, ya vi. Maja. Mira cómo ha costado que me crezca. Siete días llevo ahorita, creo yo. Y miren, ahí va. Yo creo que... Yo soy de los que he dado fe. Y creo que esta fe me ha hecho crecer un poquito la ceja. Este... En 20 días ya la voy a tener más poblada. Esto solo son siete días, miren. Una semana exactamente llevo de que me lo... Me lo... Me la quité. Y ahí va. Ahí va creciendo con todo. Yo creo que ahorita me veo así como con dos filtros. El pato joven y el pato viejito. Así me voy a ver con ese viejito. ¿Viste al viejo que entrevistó? Sí, lo vi. Lo hubiera reportado al régimen. Dice... ¿Qué le pasó al pato? Dice... Nada usted. ¿Qué onda crack que hay de nuevo? Dice Jado. ¿Cómo estamos, Jado? Hay gente que piensa que me ha pasado algo malo. Pues no. Nada que ver. Pato en altavista me iban a descortizar. Andaba con una bicho por ahí y me tuve que meter en unicentro corriendo. Dice... ¿Por qué te la quitaste? Dice... ¿Pato qué pex? Estoy con Calleja. ¿Qué pedo? Maje. Vamos para la playa. Dice... Saludame a Callejita. Maje. ¿Qué onda con las cejas? Dice... Me la quité, hombre. Como que no vieron. Saludos desde Ciudad Delgado. Dice David Aquian. Gracias a Jado. Gracias a Jado. Voy a fijar el comentario de la Jado porque el comentario es importante. Fijando el archivo Wallet ahí. Ese comentario es importante. Pues sí. Entonces todo eso he hecho estos días. No sé qué video les ha gustado más. Qué video no. Lo que sí es normal que después de hacer ese tipo de video de las pandillas llegue gente que diciendo de que ese contenido ya no. Que son... Es con... Es cosas que tenemos que olvidar. Que por qué ando yendo a recordar eso. Y no es recordar. No es ganas de... De decir puchica. O sea... Extraño. No, no. Nada que ver. Es ganas de mostrar lo bueno que está todo ahora. Y que... Y que pues sí. O sea... Es prohibido olvidar eso. Pues... ¿Me entiendes? ¿Cómo es que dice la frase de los que olvidan? Siempre me olvidan y siempre me la ponen. Los buenos suscriptores de la patomanía me ponen esa frase. Omar, no estamos hablando de eso. Deja en paz a Calleja. Man, tenía años de no ver la cancha del Pepeto. Dice, la última vez que fui fue en el 2002. Yo nunca había ido, fíjate. Nunca había ido hasta el fondo de esa colonia. Sí había ido al fondo, pero del otro lado. Creo que son personas que no están acostumbradas a tu contenido, dice. Sí, me imagino que les recomienda. Me imagino que les recomiendan y así vea. Es como... Bueno, desde que subió ese video, muchas personas se han unido a mi canal. Así que si son primeros en estar viendo una transmisión en vivo mía. Ahí estamos, señores. Gracias por estar acá. Gracias por apoyar. Gracias por suscribirse. Ya somos 120 mil. Y ahí estamos con todo, señores. Mil nuevos se han unido esos días. Así que gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por tanto apoyo. Y los que se han desuscrito, van a volver. Se desuscriben, se suscriben. O solo activan las notificaciones, pero al final siempre me ven. Saludos Giovanni, ¿cómo estamos? Anthony, portate bien. Sí, ya somos 120 mil. Ya somos 120 mil. Y eso está súper bien. Créanme que generar una comunidad de 120 mil, pochica, cuesta un chingo. Saludos Mario. Recortar el vivir, pero sí que el que no le gustan sus videos, entonces que vayan a ver los deschavetados. No, tampoco me voy a tirar los deschavetados. Son mis amigos pasmados. Una señora, ¿no? Este año se llega a los 200. Uy, sería lo más ideal. Solo si es que si yo quisiera se lograra, pero eso cuesta con constancia, buenas ideas. Y si todo eso se complementa, constancia, buenas ideas, disciplina, se puede lograr grandes cosas. Entonces, sí, sí. Y si hay apoyo, por supuesto, de ustedes. Si ustedes comparten los videos, o si ustedes comentan, si ustedes le dan like. En sus historias me etiquetan y comparten los videos. Yo con eso, más que suficiente. ¿Qué te pasó en la ceja? Dice... Hola, Pato. Te trae un iPhone 15, dice el... No te creo, Orlando, que vergón fuera. Ey, para cuando otro video caminando de noche con los deschavetados. Fíjate que tengo pensado decirle estos días, porque tengo entendido que los deschavetados... No sé qué... Bueno, sí sé la fecha, pero no puedo decirla. No sé qué día se van a zafar, vea. No sé a qué país van a ir. Sí sé, pero no lo puedo decir. Entonces, tengo pensado decirle estos días que vayamos antes de que se vayan para allá. Que graben conmigo. Saludos, Mr. Ceja. Dice... Saludos. Y no te apoyamos. Ya se lo te dice. No, es que a lo que me refiero es de que... O sea, sí hay mucha gente que me apoya. La mayoría, sí, ahí está. O sea, varios que ven mis videos y todo. Pero me refiero, hay gente que vaya a mí... Y yo se lo digo seguido. Mucha gente dice... Muchos anuncios le pones a los videos. ¿Y de qué quieren que se monetice? ¿De qué quieren que se monetice en YouTube? Si no le pongo anuncios, no paga YouTube. Eso es todo. Y lo más... Lo que yo les agradecería es que vean los anuncios. Con eso es suficiente. Este... Dice... Esos videos de los lugares peligrosos están buenos. Eso sirve para que veamos cómo el presidente ha venido la seguridad necesaria. Gracias, Pacas. Ya no te va a crecer igual tus cejas. Sí, ya vas a ver que sí. Saludos. Dice a Italia Band. Dice, yo soy fiel. Levanta la ceja derecha y te creo. Gracias, Anthony. Hoy de verdad lo mandó Anthony. Gracias. Gracias, Anthony. ¿Qué ondas? Cejas completas, dice. Hey, Pato. Dice, salud desde Estoncolmo. Me gustaría que vayas a Montes 3 y Los Conas a hacer un video enseñando. Dice, fíjate que yo iba a grabar en Montes 3 y 4. Porque ahí quiero mostrar cómo era la división de antes. Pero al final me decidí por el Pepeto porque hace como un mes y medio había grabado en Montes 5. Entonces no quiero que todas las cosas sean Montes, Montes, Montes. No. Entonces ahorita grabé en el Pepeto. Probablemente las siguientes colonias sean Montes 3 y 4 y hablar sobre la división que antes ahí se daba. Pero voy a esperar un par de días. Igual quiero ir a Las Margaritas y así a varias colonias que eran locas, locas, la verdad. Gracias, Neftalí. Puchica, Neftalí. Te quiero. Te quiero. Oye, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a abrir otra vez ese volado de... ¿Cómo se llama? La cajita de que si ustedes, el que done 20 pesos, le vamos a dar el moderador. ¿Les parece? ¿Les parece la idea? El que de 20 pesos, se hace moderador por un mes de mi canal. A la Tutunichapa ya fuiste. Dice, fíjate que en la Tutunichapa la única experiencia que tuve es de que cuando íbamos pasando por ahí con un amigo. Don Ceja dice, ahora lo iba a hacer de León. Espérenme, espérenme. Voy a hablar ahorita. Voy a hablar ahorita. O sea, yo fui a pasar consulta con un chero al seguro, vea. Se llamaba Andy. Ahí vive todavía en la San José. Entonces, fue al que está enfrente de la Tutunichapa, lógicamente. Luego de eso, nos cruzamos a Metro Centro. Pero por pendejos, nos cruzamos del lado de la Tutunichapa. ¿En qué año les estoy diciendo? 2009, 2010. Ay, no. ¿Para qué, bicho? Esa mierda. Yo me acuerdo que parece, no sé si se acuerdan ustedes que en la Tutu había una pasarela. ¿Es mentira o no es mentira? Yo creo que la quitaron con la construcción esa que hicieron del Citrams. Pero yo me acuerdo que nos cruzamos una pasarela y nos iban siguiendo de ese lado. Entonces, puche que ahí nos iban siguiendo y nos dejaron hacer otro lado. Pero fue lo único. Nunca, nunca, nunca entré del todo. Y la otra experiencia que nos pasó fue la vez de que grabamos el video de... Aquí te ame, trae y ansipas, dale, dale. Ese video, vea. Cuando en Alta Vista, dice, a la vía de Jesús andá, dice, la cuchilla en Montes 3 fue de lo peor. El pasaje 15 y 16 era la división de maras. Literal, una cuchilla dividía y murieron muchos ahí. Creo que aún están... Sí, es cierto, tenés razón. A la Santísima Trinidad, dice, saludos Nelson Bonilla. Es cierto, fíjate, qué fea la división de ahí de Montes 3 y 4. Igual la parte donde, donde era esa cosa, vos, de donde vendían papas, que te cruzabas la autopista. Ahí varia, varia gente se agarraba bombazos porque, o sea... Igual parte de Montes 3, imagínense qué loco. Montes 4 todo era una sola corporación, pero parte de Montes 3 era letras y la otra números. Entonces eran bien poquitos pasajes de Montes 3, pero era criminal toda esa parte. Por todos los departamentos estuvieron en su zona peligrosa. Maje, lo que pasa, Maje, así te voy a decir Maje, porque así te has puesto. Este... Yo voy a las colonias en las que yo conozco. No me gusta ir a colonias que no conozco porque no sé, no sé qué le voy a hablar. ¿Me entendés? Saludos, Pato, dice. Justo ahorita acabo de terminar de ver un video de la Eli de la Casa 1800. Saludos, dice. Ah, donde nos asustaron. Saludos, Emerson. Dale, no hay problema, dice. Manden pistos, dice Antonio. Ay, Calaca, acá no estamos hablando de la diáspora, dice. No, no, no. ¿Saben qué? Yo soy partícipe de que la gente de la diáspora, y yo creo que la diáspora, para los que no saben, le dicen a la gente que es del norte, lógicamente, o Canadá, cosas así. Porque ellos apoyan un chingo, ellos están ahí, extrañan el país. Así que yo mis respetos, y cada quien de ellos se ha ido del país con sus recuerdos buenos y malos. Algunos en su mayoría son malos. Y pues, así vea, ahí está Lucho comentando. Suscríbanse al canal de Gesserote. Pues sí. Entonces, entiendo que mucha gente dé su opinión, y aquí, aquí nadie... Gracias, Neftalí. A 20 pesos el moderador, bicho. Pues sí. Entonces... Ellos también tienen derecho a opinar si... Si han vivido cosas malas y lastimosamente, este... Hoy, hoy, hoy... Ya no pueden venir a su país, pues. Los que pagan premium y no miran anuncios, ¿cómo te apoyan? Dicen, sí, hay monetización. Ahí te dice YouTube de que YouTube Premium igual te pagan, pues. Porque lógicamente están consumiendo contenido. Ya fuiste a los Alpes a la cancha polvosa, dice. Pues sí. Ay, hijo de puya, bicho, que me truena la espalda. ¿Qué onda, mamita? ¿Cómo estamos? Pues sí, entonces... Gracias a todas las personas del norte, a todas las personas de España, a todas las personas de México, o Australia, Suecia, Canadá, México, donde sea. Yo iba a joder ahí a la Monte Blanco y a Arenales y la Kiwani, dice. Yo veo tus anuncios completos, dice. Gracias, eso es lo que vale la pena, el apoyo que dan. Por cada cuánto te quitas el pelo, quizás a la semana. Pato hace un video en Ciudad Delgado, dice. Al rato. ¿Qué onda, Hernández? ¿Cómo estamos, David? Te veo desde hace seis años, dice. Antony, gracias, Maje. Llevo los anuncios completos, saludame. Gracias, Willy. Y ese plomazo en las cejas, ¿dónde te fuiste a San Fardis? El periquillo, Power, quiero que lo agarre el régimen, también, dice. No entendí lo de 1 de abril, ¿qué quiso decir? Dice. ¿Quién es 1 de abril o qué pusieron de 1 de abril? Así se llama una colonia, creo, la 2 de abril. Ah, no, la 22 de abril es. Saluditos desde Canadá. ¡Saludos! Historias y vivencias colombianitos. Fíjense, bichos, les voy a contar que hace poco a mí me escribieron un canal de extranjeros. Yo lo voy a decir ya, por si lo ven con otros creadores de contenido. Quiero que sepan que a mí fue el primero y que a mí no me interesa, la verdad, casi grabar con extranjeros porque ya saben la rutina que les agarra, vea, de que, ah, extranjero, prueba pupusa. Reacción del Centro Histórico. Entonces, así, me escribieron los de, me escribieron, me escribieron los de otra ruta, se llama. Entonces, que supuestamente mañana, creo que, o ahora, creo que venían. Y, y, y así, vea, pero a mí, a mí no me, no me interesó. Así que si los ven dentro de poco grabando acá, este, sepan que si en realidad a mí no, no quiero grabar contenido así con, con extranjeros. Porque después se ha armado una gran polémica que están preguntando por qué no graban con ellos y bla, 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 bla. Entonces, más que todo es por eso, pues porque la gente después piensa que uno se pelea con ellos y que así, y que, ah, y más. Y entonces, no, mucho rollo. ¿Qué pasó con la parodia? Dice, me falta grabar el video, maja. Y Pato y la pata dice, saludos desde Zaragoza. ¿Cuánto cuesta un tatuaje en El Salvador, Pato? ¿Y cuándo vas a ir a hacer videos? Dice, depende de lo que quieras, rey. O sea, yo solo he oído, vea, no soy tatuador. Pero sí he visto cómo manejan los precios, gente de nivel que tatúa acá. Este, después pasó el caso de... La verdad, maja, aunque no lo creas, hay gente bien mal agradecida con personas que acá les echaron la mano. Amigo, muchos saludos desde Choluteca. Soy Alexander Andino, dice. Saludos Alexander Andino. Nicolás, ¿cómo estamos? ¿Ya pensaste cómo vas a monetizar la parodia? Si voy a hacer transmisión antes para quien quiera apoyar, puede apoyar por medio de Super Chat, Paypal, Chivo Wallet y todo eso. Así, así voy a recibir apoyo antes de lanzar la parodia, ¿verdad? No sé si ustedes están de acuerdo y si van a ver esa transmisión. Yo espero grabar esa parodia pasado mañana ya el video y listo. Saludame a Jeremy, dice Etam. ¿Cómo estamos, Etam? O Itam. Después ahí vienen los de Berges, dice. Saludos de mexicanos, dice. Al rato, sí, fíjate que ando ganas de ir al yucódromo. Pato, ¿tenés alergia en un ojo de la cara? Dice. No, me quité la ceja, vos. Lógicamente. Fue como el 30 o 31 de diciembre. Pato, pero se ve que el tatuaje del beso que tenés en la mano ya se le cayó algo a la tinta. Dice. No, lo que pasa es que... Qué racista tu comentario, hater. Giovanni, gracias por tu Super Chat, maje. Gracias por tanto apoyo, Giovanni. Giovanni, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias a los que dan Super Chats, a los que apoyan. A los que dicen me voy a soltar este Super Chat palpato y piensan en mí. En serio, gracias, maje. Y desde México es Giovanni, maje. Gracias, gracias por esos 50 pesitos mexicanos. ¿Qué estaba hablando, bicho? Puta, mi hija me borra el cassette, vos. Ah, que el hater me dice de que este tatuaje se me está borrando. Y no es eso que se me esté borrando. Lo que pasa es de que yo soy moreno, maje. Y cuando me requemo, se me ve lógicamente más oscuro. Por eso te digo que es bien racista, cerote. Osmin, ¿cómo estamos? Entonces, cuando yo me requemo, igual me pasa con la espalda. Se me esconden los tatuajes, pues. Se me ven más negros. Por eso. Hermano Pato dice, Paola, ¿cómo estamos? Si es racista este cerote del hater, vos. ¿Cómo estamos, hermana Paola? A un Chele, lógicamente, no le pasa eso, pues. Pero a mí sí me pasa. Igual estos se me esconden cuando me requemo. Y antier que andábamos en Río Lempa, yo me requemé en el río. Me hace un poco. Entonces, por eso. Más he visto el video de TNT donde un pandillero hace señas con las manos. Ay, yo hubiera querido que me dijera algo ese cerote. Ahí mismo lo hubiera puteado. Pero, lógicamente, cada quien tiene su reacción, vea. Y mi respeto es para TNT, que se echó un gran video. Yo sí le hubiera dicho sus mierdas. Así te lo digo. Encerrado y hablando de huevos, el pendejo. Pobre pendejo. Pero bueno. No me soporto. Quiero ir al Salvador y te quiero conocer. Dice Anthony. Pato, adiós. No seas buena persona. Vivo en Canadá. Dice. Adiós, dice. Pero Melara, ¿qué le pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué decir que no soy buena persona y adiós? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Cómo dice el video viral? ¿Qué está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado? Saludos. Vengo cuando me hagas caso. Dice. Ah, la puya vos. Ey. ¿Qué les pasa? ¿Por qué andan estresados? Hola Tato. Dice. Vi el video. Qué fuerte. Esas miradas. Sí que asustaban. Dice. Pero no se tienen que dejar intimidar por eso. Saludos, Nancy Madrid. Pato, el agua limpia helada. Dice. No, no, no. El agua de ahí estaba súper rica con el calor. Hace rato te estoy saludando. Dice Melara. Pues sí, pero eso no quiere decir que yo sea una mala persona. O sea. Amigo o amiga. Mira, si vos estás viendo que mucha gente me está escribiendo. Y yo estoy. Intento leer los comentarios. El hecho de que yo no te lea sin querer no quiere decir que yo soy mala persona. Probablemente se me haya pasado el comentario y no te vi. Vaya, yo también te quiero. Pero relajate. O sea, es como que yo te vea y te diga. Ey, Melara. Y vos no escuché. Llevas audífono o algo. Y yo te digo. Sos mala persona. Me voy. Soy del Salvador. Adiós. Adiós. Saludos, Anthony. Saludos, Nelson Bonilla. Se imaginan que yo les hablara. Ey, Melara. Adiós. Sos mala persona. No me contestaste. Adiós. Sos mala persona porque no me contestaste. No iban un leño nadando en el agua de Lempa. Dice. Qué estúpido este. Saludos, dice Fan de Jazz y Omar. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estás? Dice. La Jazz Pato. Respondeme, dice. Ahí está en su canal de YouTube. Puros tóxicos. Dice. Sí, Puy. Hoy es domingo. No sé. O sea, un domingo para pasarla. Gracias, hermana Paola. Saludos a él. Y dice, Paola, amor. Está editando, bicho. Por eso. Dice. Denle like al video. Buenas tardes. Dice. El agua de Lempa helada o está caliente. Estaba calientita. Gracias, hermana Paola, por el super chat. Por tanto apoyo, por estar acá, hermana. Tenía tiempo de no verla en vivo. Melara. Gracias por cinco dólares canadienses también. Por Dios. Qué apoyo. Hoy sí, bicho. Están pelando. Con la patotón. Pato saluda a mi hijo. Porfa, dice. Gracias a la gente que apoya con super chat. Que está ahí con todo. Dando stickers o comentando. Miren. Sáquense un super chat. Aunque sea con una puteada. Pues no hay problema. Lo importante es que vaya al super chat. Pato, te veo desde El Salvador. Dice. David. No sabía, David. Tienes como siete años de estarme comentando más. Y no sabía que eres de El Salvador. Sonny Vegas. Pero es una gran cosa para editar. Dice. No, pero yo fíjate que no me complico. Mis videos son una basura de edición. Luis Enrique. No tiene cerveza. Dice. Como tres hay más. Domingo de pupusas revueltas. Acompañadas de una cola champán. Dice. Tatuate las cejas. Dice. No, vieras qué raro me veo vos. Amor ahí te saludó Paola. Ahorita que terminaste. Ahorita que terminaste de editar. Dije de que estabas editando. Así que no te preocupes. Déjame. ¿Cuándo vas a ir al oriente del país? Dice. Me equivoqué de palabras. Sí, soy pendejo. Dice David. Bueno, gracias por decírtelo vos mismo. Pato, te aprecio. Soy de lo vasco. Saludos a todos. Dice. Bueno, saludos Melara. ¿Qué sería la parodia? Dice. No puedo decir porque va a ser sorpresa, pero la voy a soltar. Que te la pinte la Eli. Dice. Si una vez. Bueno, en el video de la guerra de globos, yo salí con la ceja pintada y el sudor me la borró. Si te ves rarito, Pato. Dice. Ese efecto se llama cancerja. Sonsonate. ¿Cuándo vas a venir? Me acuerdo que hace poco fuimos a Sonsonate vos. ¿Cuándo fuimos a Sonsonate? No recuerdo. Eddie. Pato para la Rosca de Reyes. Dice. Gracias, Eddie. Flores. Te quiero. Puchica. La Patotón está activándose. La Patotón. Solo pendejadas hablo. Gracias, Eddie, por tu superchat. 10 pesos. Muchas gracias. Dice. Pato, ¿podrías sacar la visa canadiense para ir a Toronto y que te vayan a ver ahí? Será fácil sacar esa visa a usted. Que antes me dieron la peruana. Como que si te picó una abeja se te mira, dice. Viva la Patotón, dice Hater. Sí, quien quiera apoyar a la Patotón. Solo presiona el signo de dólar ahí y manda uno de 100. No hay ningún problema. YouTube no le va a decir nada. Gracias, Pato. Podría grabar el Pepeto 3. Dice. ¿Qué onda, Pato? Pensé que te había picado una avispa. De un lado te ves más chino, dice. Saludos, Pato y Eli. Dice. Ayer anduvimos en. ¿Cómo se llama? Exploring. Apoyemos al Pato para que venga la usa, dice. Ayer anduvimos en el Cafetalón. Qué buen rollo ahí en el Cafetalón, bichos. O sea, todo el mes de enero supuestamente va a estar iluminado con cosas navideñas. Van a estar los personajes. Hasta ahora que creo yo que iban a estar las ruedas ya. A las 12 de la noche. Como dice la potaxia. Saludos, Marli. Gracias, hermana. Vivan las cervezas, dice. Pato, te veo desde la libertad, dice. Si se le ve el ojo más chiquito de un lado, dice. Eres por la ceja, por la expresión. Que te pinta el mensaje a Eli. Es que si te ve algo inflado el ojo, dice. Te estás timando más con eso de lempa. Ponete viva, dice. Te están timando, dice. Con eso de lempa. Ponete viva. Como asivo. ¿Qué hay de tus papás siempre? Pues, no, claro que sí. Pato, te veo desde Miami, dice Omar. Gracias, Herotón. Pero es mentira. Deja de mentirle. Estás en Panamá. Y el día que fui a Panamá. Ni siquiera me quisiste ver. Te valí madre. Vivo a nueve horas. Pero hubieras hecho el esfuerzo. Estuve más de una semana allá. Y no nos pudiste ir a ver. Cuando venís a Italia. Dice. Solo me acuerdo cuando te veía en Plaza Mundo. Porque eras amigo de mi hermana que trabaja en McDonald's. Dice. Saludos, Josu Ventura. Gombal. ¿Cómo estamos? Te veo desde Soya. Dice. ¿Quiénes son de Soya aquí, vos? Repórtense los de Soya. Yo fui. Ya te había venido. Si es mentiroso este Omar. Me pueden hacer morderlo. Dice. Morderlo. Ay. Eduardo. Saludos desde Huachapán. Dice. Presente la Patotón. Aquí de Soya. Dice. Pato. Tenemos. Voy a andar grabar a la frontera. El Amatillo. Y el caserío. El Amatillo. Y te bañas en el río Guajcorán. Frontera Honduras. El Salvador. Ah. Está bueno. Esa idea. Yo era de la Matepec. Yo. Dice. Dennis. Hola, Pato. Me saludas a ti, a Eli. Que Dios lo bendiga. Dice Guillermo Palacio. Gracias, Guillermo. ¿Cómo estamos? Gracias, hermano, por estar aquí. Yo te veo desde Massachusetts. Soy de San Francisco Gotera. Dice. Ah, bueno. Saludos, mi viejo. Soya presente. Dice. Vaya, gracias. Gracias a todos los de Soya. Que están aquí activos. Y que están apoyando. Viendo mis transmisiones en vivo. Y mis videos. Así que gracias. Saludos desde Los Ángeles. Dice. Y la verdad. Que se te ve feo. Parece que. Luis. Que cerote chambroso. Saludos desde Utah. Dice. Keri Lara. Saludos. ¿Dónde es Utah? Utah. En Estados Unidos, eh, bicho. Saludos desde Maryland. Dice. Pata. Sería interesante que fueras a bañarte al río. Que dicen que si te bañas ahí. Salís. No he escuchado ese río, ma. ¿Verdad? Que el río es el guate sucio. Sí. Años. Toda la vida ha sido sucio. Estados Unidos, dice. Se dice Utah. Dice. Simón. Deberías de aplicar para la visa canadiense. Primero, Dios. Y si te la dan. Aquí te esperamos. Dice. Se pronuncia Utah. Ah, bueno. Perdón. Perdón. Pues yo soy un gran aguacatero, bicho. ¿Qué esperas que diga? Acaba la palabra. Si no, antes digo Boston. Y digo bien Boston por los sorbetes. No esperes que yo esté diciendo bien una palabra que nunca he dicho, cerote. Washington, dice. Colonia San José Ensoya, dice. Ey, gracias viejo. Qué raro te ves alguna ceja de loco, dice. Pero ya me va a crecer, maje. Tranquilo. No te desesperes. No te desesperes. Y usted es por Nevada, dice. Ah, bueno. Algún día voy a conocer esos lugares. El río de Malafama es en San Vicente. Se llama Acahuapa, dice. En serio. No sabía de ese río. Está bueno de ir a hacer un video ahí, mi amor. Dicen de que si vas a ese río, te haces. Gatorade. Pato, en el lago Lempa, un tiburón te mordió la ceja, dice. Venía a visitar los pueblos de Huachapán, dice. Al ratín. Le gustó el video que hicimos de caminando en nombre de Jesús. Pintate la ceja, dice. Ahí pensé que te había bañado. Personas del extranjero, es más fácil que ustedes vengan a ver al pato que el pato de ustedes, dice. Cabal. Ahí estuvieron bastantes, dice. ¿Por qué no vas a grabar alrededor del expenal de Chalatenango? Ahí estuvieron bastantes y fueron buenos para la vibra que se siente, dice. Jugando el tatuaje de Fado. Saludos desde Los Ángeles, dice. Manolo se comió la ceja, dice la hermana Carly. A Manolo estaba pensando en rasurar y pegarme los pelitos de él aquí, ve. Soy de Asturias, España. ¡Salud! Pues saludas a él y porfa, dice David. Pum, pum, fa, dice. Si vienen a Los Ángeles, acá tienen su servilleta para lo que sea, dice. Ay, bichos. Toda la suerte del mundo y todas las oraciones y mensajes positivos para las personas que ahorita van cruzando la frontera. Bichos, cuenten sus experiencias de ustedes para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron legales o llegaron ilegales o cómo? ¿Qué les pasó? ¿O estuvieron al borde de la muerte o qué? ¿Qué onda, coleguitas? Dice tío, no hay Asturias. Ya te dio sueño, dice Paola. Pato, háblame para que vengas a Canadá. Te puedo echar la mano en todo. En mi casa es tu casa, dice. ¿Qué plan es, Pato, para este 2024? Pato, si te pasas el pintadeo... Este lucho bien pamado. Pues sí. ¿Cómo ustedes llegaron al norte? El 20 sale una caravana y estoy pensando en irme, dice. Rinqueando, dice. En 15 días llegué a patín. ¿Pero cómo? ¿Cómo hicieron? Yo llegué aquí a Los Ángeles por Aerolíneas El Coyote hace casi 20 años. Yo vine porque mi mamá me trajo competición, así que gracias a Dios no pasé penurias, dice. Lo que me llega es que cuando haces contenido con temas triple X, le avisas varias veces a los del video, dice. Cabal, Gabriel. Pero pocas personas lo notan, gracias por notarlo vos. La mayoría que somos inmigrantes, dice Mayevea. En bus en 1996. Fíjate que gracias a Dios mi papá me pidió y automáticamente me dieron la residencia, pero hace más de 19 años, dice. A mí como solo tenía que pasar Guatemala para llegar a México no me costó mucho, dice. Huyó del Salvador por los delincuentes, dice. La bestia te lleva, dice. Me casé con un salvadoreño con papeles, dice. Pero en El Salvador no me iba mal, dice Esther Murillo. Gracias a Dios cuando yo me vine todo fue bien, dice. Pero como se fue, hermano, apagó la cuente. ¿Qué pasaron en el proceso? Yo si me fuera a grabar un video de eso. Yo me vine con visa en 2001 huyendo de hermanas porque era policía y quebré uno en la unión, dice David, chica. Mi mamá, vine con ella a salir por lo de la guerra de los 80, dice. Varias personas se fueron por lo de la guerra o por lo último de las pandillas. Complicado la verdad. Hemos sufrido un chingo como país. Hemos sufrido un chingo, bicho. Denle like al video solo por eso. Cuenten su historia, lo voy a estar leyendo. Y manden super chat. Yo caí en la migración, estuve seis meses preso, pero gracias a Dios salí. Estuve peleando así lo político. Pato, me llegó el video de Bojes del Río. Empezaste a grabar frente a mi casa. Primero de hoy este año, dice. Pato, mira, venía de Chalchoapa, dice. Llegué de mojado y ahora trabajo para el estado de New York, dice. Y no soy creído, dice Nelson. Bueno, saludos rey. Gracias, mi viejo. Lo bueno que ahora un 30 por ciento de los que se fueron quieren volver acá de nuevo a quedarse, dice. El problema es de que la economía acá está bien jodida, bicho. No creo que la gente solo se quiera venir por la seguridad. Sí, tal vez a visitar a sus familiares, que eso cualquiera, pues estando lejos y quieran ver. Pero aquí la vida y las cosas están caras. Ha subido de precio todo. Entonces no creo que las personas que allá ganen súper bien. Ya que si hubiera sido vergón grabar la travesía. Fíjate que nosotros no sufrimos ni nada. Solo que pesado, ya que yo venía embarazada con dos niños más y mi esposo, dice. Se le quemó el carro a Maestro. Dejo un micro bonito. Vea. En Maestro llego, Maestro dice, a ver si te quieres echar unas heladas, dice. También aquí está, cara a la vida, dice. Pero bicho, vaya, por ejemplo, ahora Eli estaba viendo cosas para ir a la playa, vea. Y le salió un lugar que le costaba 300. Ah no, de Cameron era, veamos. Sí. ¿A cuántas te salen tres personas? 300 gigantes. Increíble. Cuando en Guate, que hay lugares bonitos también, son más rentables a comparación de acá. Pues o sea, acá está todo bien caro. Nací aquí en La Usa, pero viví en El Salvador por tres años cuando era niña, dice la hermana Carly. Yo quiero vivir en El Salvador, dice. Veníte, maje. Pato, no vas a venir algún día de la libertad, dice. Hey Pato, están mirando los videos del Pato y Raku, dice. Bien bichito y seco te miraba que se hizo el Raku, dice. Fíjate que Raku actualmente es barbero. Siempre vive en la San José, en la tercera etapa y tiene una barbería bien chivo. Quita súper bien el pelo. Este, la última vez que lo vi, hace como unos dos años creo que lo vi. Me quitó el pelo y estuvimos hablando. Y hace poco, hace como unos dos meses estuvimos hablando de grabar un video, de hablarte recuerdos, así, todo eso. Y reaccionar a los videos antiguos. Pero ya nunca se dio la hazaña de hacer ese video, vea. Yo salí de El Salvador el 83 con 250 dólares y llegué, dice. Pero está muy caro, muy caro de cámara. Yo me vine hace un año, 12 días. Me tardé así como sale bien de regreso en cuatro años, dice. Vemos tus videos desde España, somos tus fans número uno. Es fácil para encontrar trabajo si eres bilingüe en El Salvador. Ni tanto, yo eso del inglés lo siento algo quemado. Eso del inglés creo que hace 10 años estaba pegando y rapidito conseguí un call center de profesor, lo que sea. Pero hoy hay bastante gente que puede inglés aquí. Entonces, incluso para las personas que de periodismo y cosas así, siempre ha sido como bien requerido eso, vea, el inglés. Pero hoy como que muchas personas saben inglés y ya no están tan puntual. Pato ya no puede grabar un video siendo curador de una coaster. Mis padres se vinieron huyendo, dice, de la guerra, Pato. Y si me gustaría conocer bien El Salvador, dice. ¿Qué te pasó en la ceja? Dice. De Cameron más es la bulla, dice. Yo dejé perder dos días porque yo ya estaba aburrida ahí, dice. Dicen de que la comida da curso, bicho. ¿Yo para qué le voy a dar paja? Nunca he ido al de Cameron. Sería darles paja, va. Nunca he ido al de Cameron, en serio. Salimos de El Salvador, dice. Para llegar a Los Ángeles y a mis 18 años de edad trabajando para el dealer más grande del mundo. Toyota, dice. Nosotros después de más de 20 años estamos pensando en regresar. Fue dos veces a visitar, pero creo que ya es hora de regresar a nuestra tierra, dice. Gracias a E4CC, hasta el pato aprendió inglés según el comercial, dice. Según el comercial, porque no sé nada más. Nada, nada, nada de inglés. Bueno, vamos. Venga. Venga. Don Munoz. Buenas tardes, dice. Manolito. Venga. Venga. Venga, mi amor. Venga. Venga. Venga, mi amor. Venga. Dele like al video, por favor, bicho. Hacer un video de cómo ha cambiado la situación del lugar. Ahí era zona roja antes, dice. En Apulo. Es cierto. Pato, saludame y me suscribo a tu canal, dice. Melvin. Saludos. Melvin Ruano. Gracias. Suscribite ahora, Maje. ¿Y qué te pasó en la ceja? Dice. Agarren a ese tigre. Yo fui cuatro veces mojado, dice. ¿Por qué? Ah, ya entendí. Manolo, venga, mi amor. Deje de estar agarrando. Venga. Dice, Maje. Por experiencia, no sé qué putas le ponen a la comida. Que un pedazo de fruta que agarraste llenas. Yo, al siguiente día, vomitando, dice. A saber, la verdad, yo nunca he ido, bicho. ¿Qué le pasó a tus cejas, dice? Pato, ¿no tienes una historia de tu infancia, dice? Maje, ha contado un chingo, ¿cierto? Estaba viendo, bichos. Por cierto, voy a ir a hacer un video ahí de los desmadres del Parque Libertad. Qué desmadres han armado. Yo veo seguido los videos ahí en Facebook. Me salen los reels. Trate un pedo, dice Mar. ¿Cómo es posible que se...? Sí, bichos, por favor, denle like al video, hombre. Un like, un superchat y comenten. Tres pasos para estar en la transmisión en vivo del Pato. Vas a bailar con las aéreas. No, bichos. Yo en el primer intento no pasé hasta el segundo. Si se pudo, dice. ¿No los asustaron el río Lempa? No. Me imagino que ha de ser un lugar que asusta, pues. Porque he pasado bastantes cosas. De la guerra, bichos. Lo que contaron. Gracias, Queens. Sí, sí. Gracias a Dios. Pegó el videíto. Ahí andamos dándole con todo. Bichos, miren. Hoy voy a estar dejando las transmisiones en vivo para las personas que no me pueden ver en vivo. Las voy a estar dejando ahí en mi canal para que las puedan ver, las puedan comentar. Y así, vea. Así que no me hagan, no me hagan putearlos. Porque qué mala onda de que. Cuando alguien me viene a ver que yo he transmitido en vivo. Ustedes vengan y me hagan putear alguna persona. Después dicen que yo soy malo. Pero no se fijan en lo que el otro me dijo. Entonces me quiero por. Me quiero portar bien, pues. Yo recuerdo, dice, cuando tenía seis años que llegaron a matar a mi papá. Pero solo le dispararon una vez. Pero gracias a Dios está vivo, dice. Gracias, Paola. Vengo de ver el video del Pepeto. Buen video, dice. Gracias. Te parece Alcatrín, ¿es cierto? Sí, Alcatrín. Elcatrín. En cuanto estará saliendo en vida de El Salvador. Alguien que sepa y quiera compartir. Dice Teresitan77. Ni idea, bichos. Desconozco. Ahí Lempa me daba miedo por los cocodrilos. Dice. Hay cocodrilos en el río Lempa, bichos. No sé. Yo lo que sí me enteré en las noticias. Es que en el río Sapo había salido un cocodrilo. Y eso. O sea. Pero es que no me impresionaría. El río es re grande, bicho. Súper grande. Sí, por primera vez te quiero. Sí, hoy sí me quiero portar bien, bicho. O sea. Es que a veces puteo a gente. Pero es que. Con razón. Sí o no es con razón. Con razón, bicho. Con razón, bicho. A veces tengo razón. Vienen, me putean. Yo quiero contestar mal. Entonces no me puedo dejar. Yo pensé también en cocodrilo. Dice. Pato. Principio de año y prometiendo de todo. Dice. Pato. Viste el video de las señoras que se iban a pelear. Sí, lo vi. Le dieron duro al catrín. Dice. Si te muerde un cocodrilo. Metele. Juela. Saludos, Pato. Un saludo, Pato. Desde la. Florida. Soy Rafael. Y muy pronto me voy a retirar para irme para allá. Dice. Pato. Saludos. Mucho de ver que en ese parque ya como que empieza a dar una mala imagen. ¿Cuál es tu opinión, Pato? Voy a hacer un video sobre eso mañana, bichos. Así que. Pilas ahí. No es ciño. Ahí vamos a dar. La opinión. Qué de ver que se hacen ahí, bichos. La verdad. Hay cocodrilos y se ahogan personas ahí. De repente a los días aparecen. Dice. Espérame, bicho. Amor, ¿querés café vos? ¿No? ¿Querés café vos? No, no. Yo lo quiero hacer. ¿Quieres vos? Espérame, bicho. Quiero hacer café. Vamos. Entre las 15 y 16 mil desde El Salvador, dice Ana Ruiz. Ah, bueno. Desconozco de esos temas, pero supongo pues que ha de ser caro, ¿verdad? Pero para toda la gente que al menos está tomando la decisión de irse al norte y que va a correr riesgo. Puchica, bicho. Tengan cuidado. Pórtense bien. Este. Y vayan de la mano de Dios, vea. Y que prosperen mucho. Sé que eso es bien complicado, señores. Y que. Pues sí. Es un paso para crecer, para que su familia crezca. Yo quiero café, dice. Esperen, primero voy a tomar agua, Ana. Bicho, denle like al video, por favor. Sáquense un superchat. bodete. Es un. Por favor. Digo, vais a la mierda. Instagram de la Eli Gracias por estar poniendo el Instagram de mi amor ahí Mambita, gracias Estoy de paso, ya dejé mi like Dice, quédate maje Qué de malo tiene con que te quedes Gracias por las personas que ya me hicieron llegar a 100 likes en YouTube Gracias, gracias, gracias Cuando va a hacer un, dice, inboxing Tu novia de Shane, dice Cherry Rivera Le gustan, eso es un unboxing que hace ella Bueno, mayormente lo sube en TikTok También ya ha subido video en YouTube Pero al rato Gracias Melvin La verdad que ya no está tan fácil Que pueden hacer dinero Y después regresar a poner algún negocio La verdad que los tiempos de abundancia aquí en Estados Unidos ya no existen Gracias Víctor por quedarte Gracias por quedarte crack ¿Qué canción te gusta? Dice, fíjate que yo no tengo ni un género en sí decidido De música Pero sí, o sea, media vez la canción Sea pegajosa hasta ranchera me gusta Ahí está ¿Alguna vez has votado? Sí, he votado Dos veces O sea, estas últimas elecciones La de alcaldes y diputados Y la de presidente Ey, maldito Recién voté por primera vez Dice Es verdad, está complicado con la economía Aquí dice Que en serio Que yuca Ceja de Mico Dice Buenas tardes Uniceja Unicea Que buena es esa La mera neta Luis Más con las rentas No, pero aquí también Aquí también está yuca Más de pato Pero voy De regreso Voy por un fake También dice Un café También dice Ah bueno Yo igual Bicho Solo me echo este café Hablamos un ratito Y me voy Ok Tal vez más tarde Hago transmisión ¿Les parece? Cuando yo les digo Eso es paja Nunca regreso Pero puede ser Que ese año cumpla Ok Puede ser Que ese año les cumpla Espérenme No quiero que me caiga esto Siempre que les digo Regresa en la noche Es paja Pero hoy puede ser Que sí Hola mi pato Dice ¿Cómo estamos? Miente Dice Sí Es que puta Ya a la hora De la hora De agua Pero no Quiero interactuar Bastante con ustedes Y como les digo Ahora voy a estar Dejando las transmisiones En vivo Yo lo único Que les pido De favor Es que no me estén Chingando O sea O si vienen Si vienen hate Lo bloquean Vaya Los moderadores Me hacen el favor Para que yo no lo putee Porque hay gente Que a mí me viene a conocer En transmisión en vivo Y dicen Que mal creado Ese bicho Que como habla Y no sé Pues No quiero caer mal Si supiera la gente Que a veces Uno los putea Porque los putean Pues yo no me tengo que dejar Yo no me tengo que dejar Hola Hola René Valdivieso Dice Que ondas Carlos Me quiero portar Bien Que bonita Saludos Anthony ¿Dónde está 20 la hora Para irnos Para ahí Dice ¿De qué hablan? Es que hay unas personas Que aquí vienen A chatear Este es un chat En vivo Pero conmigo No con otros Relájense Esto me va a quitar El sueño Ya que me vieron Agostezando Solo esto Me va a quitar El sueño No te ha invitado El chino A la sopa De pata chuca Que va a ser Quien es el chino Ni idea Pero Bueno Ay si bicho Llegó el viejito Ya Puro viejito Este hueviputa Dice la gente Dijo de puta El pato Pato Espero que llegues A 200 mil Bueno Gracias viejo Compartí mis videos Estados Unidos Tiene De todo Hay oportunidades Y también oportunidades De agarrar vicios Dice Si vienes a maderte Quedarás en la calle Si vienes a prosperar Te puede ir muy bien Dice Este maje Del chalate El candidato Del frente Dice Ni sé quiénes son Yo solo sé Que el tal Chino Flores Es el candidato Del frente Pero presidente De diputados Y alcaldes No sé Ni quiénes van Ni idea Miren esta taza Gracias a la suegra Ve Dice Esta taza Ya tiene dueño Dice Aquí dice mi nombre El pato Y se ve Y aquí Búsquese la suya Y no toque Mi taza La suegra Me la regaló De cumpleaños Buen regalo La verdad Pato Ya dejaste El pan dulce No Si hay ahí Pero no Ahorita no ando ganas Yo solo café Quiero David Hay un video Sobre de cómo nos conocimos Con él Si yo lo cuento No tendría sentido Podés ir a darle una vista Al canal de mi novia Así que anda a buscarlo Se llama Cómo conocí Cómo Cómo se llama el video Cómo conocí a mi novio El pato se ve Se llama Así se llama Llevo tres años en la UCI Todavía no me acostumbro Aquí Lo que mata Cualquiera es la renta Más los taxes Trabaja solo para eso Dice Se aventó Un Suponcio Dice ¿Qué te gustó Cuando fuiste a Guate? Dice Yo creo que el mismo rollo Que cuando andábamos Entre nosotros Allá Como Marla Jazz Mi amor Este No sé Las dos veces Que hemos tenido La oportunidad De ir juntos Hemos disfrutado Bastante Gracias Comba Café sin pan dulce Qué triste Dice Paola Deja de Tóxica Perdón Que no he visto El video Dice Anda Velo Pato Si se ve borroso Dice Tu internet Creo que es Ahí la semita Falta Dice Bicho Yo sé Pero ahorita Solo tengo ganas De café Dejen de quererme Zampar comida Después cuando estoy Gordo Me están diciendo Que gordo Que pareces Cerdo con cejas Cerdo narizón Que gran hocico Que tenés De engordo Me chingan Adelgazo Me chingan No como Me chingan Si como Me chingan Se mira Piceleado Vaya Pero quizás Es el Pedo de ustedes No es mío Yo estoy Transmitiendo bien A mí no me ha tirado Error Lee mis mensajes Dice Wilson Ya te leí Wilson Ay no Y si andan Tóxicos Y es domingo Un día Vamos a ir A Guate Vaya A Cobán Yo fui en el 2014 Súper chivo Pero bien lejos Lejísimo Se ve borroso Dice Gilberto Ya se te va a componer Hombre Cálmate Salud desde Sonsonato Dice Yanet ¿Cómo estamos hermana? Gracias por estar acá ¿Cómo sentís Más gustoso El café Manuel Me gustan De los dos Pero mi favorito Mi favorito Yo estoy vetado De las velas Es el café De vela Ya escucharon Por qué estoy vetado Nunca le invitan A una vela Nunca Amo la vela Así que si ustedes Me invitan A una vela Llévenme Con gusto Voy Pero si me echaron ¿Cuántos cafés Me eché ese día? Unos tres Cuatro Vea Con pan dulcito Bicho El pan surtido Así Una gran cosa No sé Por qué será Tan rico El café De vela No sé Si será Por la hora En que se lo toma Uno Es porque será La gran hollada Que hacen Y así Vea Ya hice Mi café Para acompañarlo Ahí le envío Foto en Instagram Igual Dice Sin pan Saludos Pato Dice Saludos Patito Te saludo Desde New Jersey Dice Hola familia Yo lo sigo Desde que Andas con la chica bonita Saludos desde New York Dice Estaré el 29 Chicos Dice Nos avisa hermana Pato Cuando aguate a comer Dice Chicharrones Soy de Jatapa Cerca de los Chinamas Dice Saludos Pato Desde Los Ángeles Que chingo De gente del norte El café de vela Más si le pones Unas rajas de canela Cierto Con rajas de canela En mi caso Porque ya nuestros hijos Ya están grandes Y regresaríamos Para retirarme Dice Saludos Pato Desde Chalchuapa Dice Que onda Pato Como estamos Albert A que se debe Este en vivo Dice Quería transmitir Más de nada más No te preocupes Café con pimienta Sí amor En serio Ni se siente Sabes que Si se siente Un poco más fuerte En serio Pato ¿Cuándo vas a venir El departamento Que no existe? Dice Máje No digas eso ¿Cuál es el departamento? La gente le dice Así al departamento De cabañas Pero en realidad Cabañas es bien bonito No sé No sé amor Porque le dicen así Pero hay mucha gente Que arma polémica Con eso Pero en realidad Es súper bonito Cabañas Vamos a ir a hacer Carne asada De mi mamá De los datos así Qué rico Hola Omar Hola David Qué chido Se cosa con los niños pequeños Pero qué lindo Dice cuando ya están grandes Cabañas sexy Hola hermoso Hola mamita Café con pimienta gorda Sí Tiene un buen sabor Un día te lo voy a hacer Y mi cuenta te vas a dar Ya vas a ver Ahí vas a ver Qué bueno verlos juntos Dice No, no es eso Es como que le pongas canela O sea no tiene nada malo Saludos Saludos Café con leche Así como normal Asmodeo Hola Pato Abril llego Cómo hago para rentar Un carro con ustedes Escríbanos A nuestro Instagram Porque ya están dejando Reservados los vehículos Y por cierto Se viene algo súper chivo También Ojalá Estás hermosa Eli Dice David Gracias David Ok Dice Bueno gracias Sí, sí Escríbanos Y ahí puede dejar Ya reservado las fechas Ya sin problema Nosotros lo vamos a traer Al aeropuerto Y lo vamos a dejar también Se me toco con este frío Dice Para cuando la sopa En el río Con los larín Ey qué rico Hace rato no hacemos Vengo a Sonsonate Dice Ya serán las fiestas patronales Miren bichos Qué yuca de ser Cumplir años en enero Vea De estas fechas Que te dan O el primero El primero de enero Qué pasa para los que cumplen años El primero de enero O sea Te dan recalentado No, qué triste Te imaginas ir al súper O sea Aquello desolado Yo quería ir a comprar Un rompecabezas El uno de enero Y ni el Dollar City Estaba abierto Así que ni el gorro Le puedes comprar Al que lo celebra El uno de enero Saludos Alex Ya cuando la gente Se empieza a recuperar Yo soy del 12 de febrero O sea Donde todo Se respira amor En todos lados Donde empiezan las El amor y la amistad O sea Todo eso O sea Yo nací en el pleno Amorío Yo también A mí me gusta mi fecha Solo que ya casi La caga mi mamá Porque Imagínate hubiera nacido El 2 de noviembre Día de los muertos Ajá Pero gracias a Dios Nací el 3 Se aguantó Ajá Aguantó un día más Me hubieran hecho bullying Si nací el 3 Yo cumplí el 16 de enero Dice solo pastel Me dan porque Ya no hay pisto Mi abuelita cumple el 25 El 25 de este mes Entonces uno se queda Así como de Abuelita Ah de hecho yo le dije Que le iba Obvio la molesto Pues siempre se lo celebramos Pero le dije Que agarráramos una ¿Cómo se llama? Una alemana Le pusiéramos una vela Y ya Happy birthday to you Porque bicho Hay que cumplir en enero Es un problema Uno andante Llega enero O sea Los primeros días El 25 cumple la abuela Ajá Bicho 10 minutos más Y nos vamos Tenemos que ir a comprar la carne O porque no te vas en vivo Saludos machos Éxitos para el 2024 Dice No vas a dar una tienda De mi esposa cumpleaños El 31 de octubre Y mi suegra cumpleaños El día de noviembre Uy Omar Ahí uno es Imagínate Una es el día de la bro Y la otra el día de los muertos Qué fix Mira el día del 17 de septiembre Pero me aguanto Para que No nací en el 15 Dice Ah sí Sí No me imagino La colcha De la Del escudo del salvador Dicen Mínimo El 2 de noviembre Se lo celebran en el cementerio De los que le vas a dejar Así como la comida Y todo eso Porque hay mucha gente Que tiene esa creencia De que le dejas cosas ahí Yo no les hago bullying O sea No se los decís Pero si les hace bullying mental Obviamente Así como de suegra Qué onda Le prestó la escoba Ey no es Te cumplo años El miércoles Dice Y ni recalentado Apayese otra Que ni el recalentado Alcanza para estas fechas Los chicos del uso Nosotros casi No pasamos De ahora Dice Tuvimos un accidente grave Qué les pasó Qué pasó Qué pasó Cuando vi la ceja del pato Dije que Ajá Imagínate yo Cuando vine Yo no sé Si ustedes estaban aquí presentes Cuando yo vine Pero mi cara fue Yo tenía como 40 llamadas De la gente Diciéndome que El pato se había quitado La ceja Y yo ¿Qué? Un año le hicieron un pastel Con una gran cruz ¿A quién, amor? A la suegra Porque es el día de los muertos Qué feo Bien para el que se atrevía A decir ¿Qué onda? ¿Se comieron el pastel O se los estrelló? Yo creo que bien yuca O sea El cumplir para eso Porque sabes que Venís de fiestas Y todo lo demás Pues ahorita uno Lo que anda buscando Es ponerse a dieta Y eso Y no es difícil No hay nada en la red Un año Pato vas a ir A ver el partido Del Inter Estamos hablando De que la gente Está pobre Hay pobreza En todos lados Señores Por favor Y yo no entiendo Cómo la gente Puede pagar Tanto dinero Para eso Ayer fuimos A un centro comercial Porque yo necesitaba Ir a un banco Que por cierto Estaba cerrado Porque se me olvidó Que era sábado Y estaba lleno El centro comercial Ni parqueo había De amor No había parqueo No había parqueo O sea De donde los salvadoreños Sacan tanto pisto Díganme Estaba llenísimo De verdad Como están las promos Ahorita De eso De las tiendas Y eso Saigo acá Y la misma O sea La misma ropa Que tenían Bien cara Toda navidad Ahora la están Vendiendo más barata Sí pero imagínate Qué haces vos Con un suéter De navidad Hoy en día Nada Ajá Ven vivo Tira patas No lo leí Un chero cumpleaños El 15 de septiembre Y el papá En lugar de ponerle Feliz cumpleaños Le pone el himno nacional Pero para eso Sí se rebusca la gente Sí Paola Qué increíble O sea Y dicen que ya no hay pases Para ver lo del Inter Vea Ya lo vendieron todos Dicen que están agotados O sea Al menos en platea Ahora bien Dicen que Suárez Puede que haga el debut aquí ¿Será? No lo sé Ojalá Pues sería chivo La verdad Ver a Messi Suárez Todos los jugadores grandes Sí 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 Y no sé quién fue Que le mandó un audio Que tenía que probar Las pupusas ¿Verdad? Sí Un periodista argentino Le dio a Messi Así que ya sabemos Ahí lo vamos a ver En la pupusería suiza En Olocuilta O en algún lado Puede ser un hombre Gafita Y lo malo Pues sí Cinco minutos Bichos Nosotros los salvadoreños Preferimos Hartarnos tortillas Con sal todo el mes Pero siempre Hacen la Ajá Es cierto Carolina Tiene tanta razón En eso que dice Los salvadoreños De verdad Que no sé O sea O empiezan a empeñar cosas Si alguien De las personas Que hicieron eso Me están viendo Por favor No lo vuelva a hacer Y solo por ver 15 minutos Ni sabemos Si van a meter a Messi Pero es que Ay Vaya Si lo ves como Desde el punto Soy súper fan Y es tu sueño hacerlo Y es tu única posibilidad De ver a alguien Que admiras tanto Siento que está bien Porque vos decís Puchica Si no Pues tengo que viajar A Estados Unidos Lo cual obviamente Es muy difícil Pues para los que no tenemos Visa Y eso O sea Es un rollo bien yuca Y es la única oportunidad Que tenés Entonces es así Vea Pato Dejaste el video Cuando te quitaste la ceja No No lo dejé Porque tenía copy Tenía cumbia Música No Muchos carros Patinando Y una troca volcó Dicen los chicos De los usuarios Que hay boca Pero están bien Es lo importante Chicos Pero con tu ceja Dicen Bueno bicho Voy a hacer transmisión En vivo más tarde Ok Nos tenemos que ir nosotros Vamos a ir donde mi mamá Si Este no sé Tipo quizás Diez de la noche Haga transmisión en vivo Este Así que Le damos con todo Nos vemos más tarde Si Hoy si Voy a hacer en vivo Ok No mentiras Saludes de España Dice Nos vemos a las diez Ok Ni le crean No hacen ni mierdas Salud Mamita La queremos mucho Chao Cuídense Nos vemos a las diez A las diez El que no esté A las diez De la noche Tal vez un poquito antes Saben Tal vez un poquito antes Es que Es que saben Que tiene que hacer el cifre Quitarse así Como la La idea De decir No es que voy a comer Después no sé qué No Él es de hacerlo ya Entonces ahorita Es como Vamos a ir a comprar Voy a empezar Y le voy a decir Hace el envío Hace el envío Hace el envío Entonces si le empiezo a insistir Tipo siete Tipo ocho Ya va a ir cayendo En que lo va a hacer Ajá Una hora de Hacelo 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 Nos vemos Los queremos mucho Chao Nos vemos más noche Los amamos De Nigeria dice Salud Gran paja amor Desde la colonia Nigeria Voy a dejar el envío Ok Adiós Hacelo 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 Gracias.